Hola, ¿qué tal? Ya hemos llegado a Friburgo, estamos en Suiza y bueno, esta mañana nos hemos levantado a las 5 para salir de Barcelona y sobre las 4 ya hemos llegado aquí. El viaje ha sido muy cansado, la autopista francesa es agotadora, es tediosa, siempre manteniendo el mismo ritmo, es muy aburrido, muy aburrido, pero bueno, al llegar a Suiza ha cambiado esto un poquito y bueno, nos hemos animado y antes de llegar aquí a Friburgo nos ha caído la mundial, o sea, ha habido una nube que nos ha recibido con muy mala leche. Luego os pongo el vídeo y veréis lo que nos ha llegado a llover. Y nada, bien, el primer día de viaje, sábado 23 de julio y ya está, mañana más. Os voy a enseñar una cosita que tienen aquí esta gente, que es súper guapa. Mira, veréis el jardín, tenéis aquí este jardín precioso y tenéis, si os fijáis, hay la mitad, esta parte está como que no está cortada y esta parte está como cortada y os preguntaréis, bueno, pues esto va con la máquina del corta césped normal, pero no. Esta gente utiliza, utiliza, son, bueno, están en Suiza, son de otra pasta. Aquí hay nivel. Ahora os enseñaré cómo lo hacen. ¿Veis? Tienen una romba que corta el césped. Esto en Noruega también lo tenían, pero mira, es curioso, así siempre tienen el césped cortadito. Fíjate tú qué listos que son, ¿eh? Y nada, pues bueno, pasarlo bien y seguimos. Mañana más. Gracias. Gracias.